Desde hace más de 20 años, esta imagen no cambia. Me refiero a la zona donde se instalarían los comerciantes de la línea de fuego. Muchos la identifican como la antigua línea de fuego. Desde entonces, algunas familias viven aquí. ¿Cuántas familias viven aquí? Aproximadamente, como más de 20 familias. Desde hace más de 10 años, se pobló de estas familias. Hoy sus intenciones son el de mejorar su calidad de vida. Le puedo decir nada porque yo no estaba aquí. ¿A su esposo? Él me dijo que iba nomás a arreglar, que iban a recoger la basura. Y bueno, dice que les quiere dar un crédito, pero no están en que estén trabajando. No sé, mi esposo sí quiere sacarlo, ¿verdad? Él quería preguntar porque no iba a preguntar. ¿Y cuánto tiempo tiene trabajando? Pues aquí tiene poquito. ¿Pero trabajando? Él ya tiene 20 años, trabajó 10 en la Nissan y 10 en otra fábrica. Es una unidad de locales comerciales, ubicado junto al fraccionamiento Colinas del Río. Viven esas familias como pueden. No tienen drenaje y la luz y el agua, como pueden la toman. ¿Tienen agua? Sí. ¿De aquí? ¿La luz? Luz también. ¿Pero qué les han dicho los demás vecinos? ¿Qué les han informado? No sé, oiga, yo no platico con nadie. Donde saben es para acá, para atrásito, pero yo no sé nada de cosas. Por estos pasillos llenos de lodo, de basura, sus puertas son pedazos de cobija y la oscuridad en la noche lo convierte en un lugar de riesgo. Hoy quieren salir de aquí. Pues al parecer vinieron unos estudiantes en los cuales van a apoyar un poquito para representarnos, ¿verdad? Y para que ver que nosotros tengamos algo digno después de salir de aquí. No sabemos si va a ser pie de casa o no sé. Según comentaron que íbamos a interceder por nosotros para que nos dieran algo en especial. Más que eso, no tengo todavía más seguro lo que van a organizarse, cómo se va a organizar. Por lo pronto, desde hace cuatro años, está la promesa latente de ayudarles a dar un pie de casa, pero no se ha podido como ellos quisieran. Por lo pronto, estas 20 familias dicen que están de acuerdo en el ofrecimiento para un crédito de Infonavit. En tanto así sea, pues ya los abogados los están ayudando. Con imágenes de Edgar Vaz para mi ciudad, Jesús Peralta, Medina.